TV5, la señal de Linares, presenta TV5 Noticias, edición central. En Linares fueron entregados los recursos para los proyectos Fondeve. Autoridades del Maule consiguen compromiso del Minsal de continuar la ejecución de obras e implementos de los hospitales. Deportes Linares enfrenta su penúltimo partido como local y va por los tres puntos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Avanzamos en estos primeros días de noviembre con altas temperaturas y este fin de semana tenemos un compromiso con la Teletónica. Bueno, vamos de inmediato a las informaciones. Hoy fueron entregados los recursos para los proyectos Fondeve. Estos durante años han permitido a las juntas de vecinos financiar proyectos sociales en beneficio de sus comunidades. Los ganadores son de todas las comunas de la provincia. En el Salón Balmaceda de la Delegación Presidencial Provincial de Linares, se realizó la entrega de recursos a organizaciones sociales de la provincia de Linares. Voy a contarles que estamos en una instancia bastante bonita. Es una entrega de fondos a organizaciones sociales y comunitarias de la provincia de Linares. Un fondo que hasta hace un tiempo ascendía a 13 millones y que hoy día son más de 15 millones que se entregan a distintas organizaciones de la provincia. Esto en el marco del Fondo Nacional Presidente de la República, porque el presidente Gabriel Boric tiene un compromiso con las organizaciones comunitarias y es que se está entregando este apoyo. Aquí hay un fondo, que es el Fondo Social Presidente de la República, que es un fondo que permite que las organizaciones sociales distintas, diversas, puedan realizar sus actividades de la mejor forma posible. Participan grupos juveniles, grupos de autos mayores, distintas organizaciones. Lo importante es que el gobierno y el gobierno del presidente Boric ha colocado este instrumento una vez más a disposición de las organizaciones sociales. Estos fondos de recursos son parte del Fondo Social Presidente de la República y las juntas vecinales lo esperan para sus trabajos sociales. Bueno, es una gran alegría ser parte de la entrega de estos fondos junto a la delegada presidencial, porque me acuerdo de palabras que ella misma dijo hace un rato, es un sello de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Gabriel Boric, fortalecer las organizaciones sociales y las organizaciones comunitarias. Y eso tiene que decirse con todas sus letras. El mayor triunfo de quienes no quieren que las cosas cambien es hacernos creer que los vecinos y las vecinas somos enemigos, que las organizaciones sociales finalmente son algo marginal, que no sirve la ley del sálvate solo. Lo cierto es que las comunidades, los vecinos, los dirigentes nos enseñan de que cuando estamos unidos podemos lograr cosas. Bueno, siempre creemos que es muy importante que el Estado apoye la labor que hacen las organizaciones de la sociedad civil, en especial las juntas de vecinos, los clubes de adultos mayores, etc. Eso es muy importante porque creemos que el poder de una sociedad tiene que estar en las personas. Este fondo financia proyectos de arte y cultura, educación, capacitación, salud, deporte, recreación, entre otras posibilidades. Hoy estamos aquí recibiendo nuestro proyecto de un millón de pesos para la organización, para que así ellas puedan trabajar. Esto consiste en comprar materiales de lana y género para ellas para el próximo año. A estos proyectos FONDEVE pueden optar instituciones formalizadas. Con RUT el carné del representante legal, además deben rendir cuentas del proyecto. El compromiso de continuar la ejecución de obras tras la implementación de hospitales nuevos se logró tras la visita de autoridades del MAULE al Ministerio de Salud. La inquietud surgida respecto de la actual condición de los recintos asistenciales de Linares y Curicó. El futuro de los nuevos hospitales que se construyen en el país, incluidos los de Linares y Curicó en la región de MAULE, es tema que se analiza desde diversos sectores. Los alcaldes, entre ellos el de Linares, exigieron hace unos días inyectar más recursos por la eventual paralización de obras debido al aumento del costo de materiales. Todas las obras públicas y privadas tienen complicaciones en cuanto a su ejecución por el valor de los materiales. El IPC de la construcción es más alto que el IPC del consumidor y por eso el Ministerio de Salud debe inyectar más recursos económicos pero además actualizar en los próximos meses el valor de los materiales y respecto al valor de este contrato. Fueron autoridades regionales las que sostuvieron una reunión con el subsecretario de Redes Asistenciales en Santiago para conocer la realidad y buscar soluciones. Para nosotros ha sido una reunión muy fructífera en donde destacamos la coordinación y la voluntad que tienen los distintos actores y en particular la gobernación regional en cuanto a financiar, a ayudar la potenciación de la red de salud y en cuanto a los desafíos tanto de lista de espera como puesta en marcha de los distintos hospitales y asegurar la correcta ejecución en los tiempos y plazos definidos de la construcción de hospitales. La conclusión es simple. El escenario está supeditado a reevaluación de los proyectos de nuevo hospital que se ejecutan. Ya nos llevamos más o menos la película clara en qué estado está la construcción del hospital de Linares, cómo ha ido avanzando la entrega del hospital de Curicó y además distintos temas que vinimos a reforzar el compromiso del gobierno regional del Maule de seguir aportando al desarrollo de la salud, tanto de atención primaria como de los hospitales que hay en la región del Maule. Hay todo un proceso de reevaluación, pero la garantía es que esta obra no se va a caer, que esta obra se va a llevar adelante y eso nos da una gran tranquilidad. Efectos de la recesión de dos años de pandemia que repercuten en el costo original de los proyectos de construcción, pero en reevaluación para ser ejecutados e inyectados con más recursos en sus plazos. Un accidente se produjo en horas de la mañana en la ruta internacional Pehuenche, la CH-115. Como resultado, una persona falleció y tres están en el hospital regional de Talca. Cerca de las 10 de la mañana y por causas que se investigan, un camión de la empresa Coca-Cola perdió el control e impactó fuertemente con árboles en el kilómetro 30 de la ruta CH-115 Pehuenche en la comuna de San Clemente. Con motivo del accidente, el conductor del camión falleció, mientras que otras tres personas fueron trasladadas hasta el hospital regional de Talca, donde se mantienen bajo observación médica. La CIAT de Carabineros investiga las causas del accidente. Estamos entregando TV5 Noticias y vamos de inmediato con más informaciones. Hasta el 10 de noviembre podrán postular apicultores y ganaderos del Maule a los fondos de emergencia destinados para pequeños productores impactados por las condiciones climáticas y crisis económica. Dos actividades productivas claves en la economía regional y local. La apicultura y ganadería podrán contar con recursos de emergencia. Se trata del Fondo Emergencia Pequeños Agricultores, Ganaderos y Apícolas de la región del Maule. Nosotros estamos afectados más que nada sobre todo del cambio climático y justamente tuvimos problemas con la nieve, el viento, la lluvia en invierno pasado. Ahora se nos vienen los incendios que también nos afectan. Entonces necesitamos alimentación. Hay que postular y rápidamente. La convocatoria es hasta el 10 de noviembre en las 11 agencias de área de INDAP del Maule. Nosotros como pequeños agricultores estamos lejos de los grandes agricultores que producen dólares, traen dólares y nosotros somos los que alimentamos a los trabajadores de esos grandes empresarios agrícolas. Por lo tanto nosotros necesitamos muchos recursos. Con este fondo se espera apoyar a más de 5.700 agricultores de la región. Un bono de aproximadamente 250.000 pesos para alimentación o apícola o ganadera. Estos son cuatro proyectos que vienen a beneficiar a más de 5.700 agricultores de la región del Maule. Esta es una de las alternativas que tenemos hoy día para nuestros agricultores de la región. En pocos días más vamos a lanzar otro proyecto que ya está aprobado y que está con recursos asignados. La inversión regional superará los 1.515 millones de pesos, la que será repartida de manera igualitaria en las cuatro provincias. Es interesante pensar que hace más de 400 años William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, escribió Otelo, el Moro de Venecia y que sigue vigente y emocionando a público de diferentes latitudes. Esta vez fue presentado gratuitamente en el Teatro Municipal de Linares. Se presentó en el Teatro Municipal de Linares la versión de Otelo, el Moro de Venecia, uno de los grandes clásicos de William Shakespeare con la presentación de la compañía Viaje Inmóvil como parte del proyecto Un Teatro Más Cercano, patrocinado por el gobierno regional y la producción de la Casa de la Cultura Margot Loyola Palacios. Hemos presenciado el día de hoy una obra tremenda de William Shakespeare, Otelo, en el Teatro Municipal de nuestra ciudad a través de un convenio que hemos suscrito con el gobierno regional del Maule y si bien es cierto hay altas temperaturas, estamos a fin de año, también tenemos que continuar reactivando lo que es el Teatro Municipal de nuestra ciudad. Otelo dice relación con una obra de desamor que ha sido criticada de manera positiva por la crítica nacional e internacional, así que estamos contentos de ir reactivando reactivando de menos a más lo que son las distintas obras de teatro en el principal recinto cultural que es este hermoso teatro de la ciudad. La representación nos deja, bueno, una impecable expresión artística donde hubo desdoblaje, donde hubo emoción, como tiene la obra en sí. Así que felicitaciones para la Casa de la Cultura y para el teatro que está realizando este tipo de actividades. Jaime Lorca y Nicolás Pinoza estuvieron en la puesta en escena con un admirable aprovechamiento de recursos escenográficos y actorales. Una tremenda destreza actoral, la manipulación de los muñecos, ahí la conjunción y la mezcla que se hacía entre la actuación de los actores y la manipulación de las marionetas, la encontré maravillosa. Y por cierto, ahí tienes ciertos guiños o ciertas actualizaciones de un texto de William Shakespeare que es maravilloso. Así que feliz de poder haber estado de público en esta obra hotelo de Viaje Inmóvil. Una excelente obra teatral de la compañía Viaje Inmóvil, es una compañía que ha recorrido el mundo y llega hoy a Linares en esta inauguración, podríamos llamar, de nuestro fondo para teatros que nos hemos adjudicado la municipalidad a través de la Casa de la Cultura y vamos a tener una programación bastante nutrida de obras teatrales, de obras de música, vamos a levantar harto las artes escénicas. Una obra, para ser denominada clásica, debe gastar y emocionar al público sin importar época ni lugar. Y creo que fue una adaptación mágica de Shakespeare, un montaje maravilloso y contento de que por fin se traigan estas cosas a Linares. Un abrazo a la Casa de la Cultura y a la gestión que hicieron y una maravilla. Muy buena, recomendable, 100%. Qué escuela, gracias, gracias por traer teatro. Lo necesitamos para crecer, para la vida, todo el rato. Muy buena, muy buena, excelente. Súper, súper, de excelente calidad. Sí, muy buena, muy buena, muy buena. Otelo, el moro de Venecia, escrita por William Shakespeare, hace unos 420 años. Un clásico que deleitó a los asistentes al Teatro Municipal de Linares. Usted está en la sintonía de TV5 Noticias. Ante la alta positividad que se mantiene en el país en medio de la pandemia, expertos recomiendan hacer uso de la mascarilla si es necesario y no dejar las medidas de autocuidado para reducir el número de contagios COVID. Con una positividad a nivel nacional del 16,08%, la pandemia COVID registró un repunte de contagios luego de liberadas las medidas sanitarias restrictivas. En Linares, las personas, si bien no usan mascarilla en su mayoría, siguen algunas de las recomendaciones higiénicas y de resguardo en grupos. El Ministerio de Salud determinó de que ya no es obligatorio usar mascarilla, así que por eso yo, como no es obligatorio, no la uso. Pero de repente, cuando yo al consultorio, con Juan de Dios, donde vamos nosotros, con mi esposa, con Lucy, ahí tenemos que sí usarla, porque hay mucha gente que se presenta ahí. Tomar las medidas necesarias, yo creo que responsablemente uno se va adaptando de diferentes maneras, de acuerdo donde uno vaya. Si yo entro, por ejemplo, al dentista o a un centro médico, me pongo mascarilla. Con 3.666 casos este jueves, según el reporte del Ministerio de Salud, y sobre 8.000 casos activos, es un escenario tomar en cuenta sobre precaución. Va de la mano con un aumento en el número R, este número que indica la transmisibilidad. ¿Cuántas personas están contagiando a otras personas? Este número muestra que la pandemia en este momento está creciendo y podemos esperar en los próximos días que se siga manteniendo un aumento de casos. Por ello, especialistas recomiendan mantener el uso en espacios cerrados, trabajos y aglomeraciones de la mascarilla. Insistir que las medidas de prevención tenemos que seguirlas usando. Uso de mascarilla en lugares cerrados o en lugares con múltiples personas que no existe ventilación adecuada, es conveniente usar mascarilla, aunque no sea obligatorio. Además, no olvidar el lavado de manos, agua y jabón, o si no tenemos a mano agua y jabón, alcohol gel. Según el Ministerio de Salud, los casos confirmados diarios disminuyeron en un 17% en la última semana y recuerdan a la población completar el esquema de vacunación de cuatro dosis en general. El campeonato de tercera división está apasionante. Este sábado Deportes Linares, el puntero invicto con tres puntos de ventaja va por los tres puntos para consolidar su liderazgo. Los equipos que obtengan los dos primeros lugares ascienden. Este sábado a las 20 horas, el Club de Deportes Linares enfrenta a Unión Compañías en un partido crucial para mantenerse en el primer lugar y lograr el ascenso. Es importante, cierto, llenar el estadio primeramente, pero también es importante que conservemos la calma. Es un equipo duro, tiene mucha técnica deportiva y también tiene un entrenador el cual tenemos que tratar con mucha calma. Sábado es un partido fundamental, necesitamos el apoyo de toda la gente, tal cual ha sido característico del apoyo que ha tenido constantemente el equipo. Así que necesitamos más que nunca que estén acá, el equipo lo siente dentro de la cancha. Así que nos jugamos más que tres puntos, nos jugamos la clara opción de afianzarnos en la primera posición y arrancarnos un par de puntitos más. Así que esperemos que se dé todo y que nos podamos quedar con el triunfo porque en esta fase que es tan definitoria ya es fundamental quedarse con el triunfo este sábado. Los jugadores están dando todo en cada partido y se suman al llamado para ir a apoyar al equipo este sábado. Ojalá que el estadio esté repleto, que se llene de las familias, que es lo importante, que toda la gente pueda venir sería lo mejor porque ya nos sacamos esta espina de los empates y agarramos el segundo aire. Yo creo porque estábamos todos así como entre... Estábamos un poco nerviosos, complicados respecto a los empates, pero ya tras este triunfo venimos con el doble de motivación y garra para enfrentar a la compañía. Como siempre, como siempre lo dije, que la hinchada me gusta como es, bien apañadora, siempre está presente, se hizo allá presente igual, allá en Santiago. No imaginábamos que iba a haber tanta gente, pero aún así parecíamos locales nosotros y eso nos motivó mucho más para poder sacar el triunfo que ya veníamos con esa presión, obviamente, de poder ganar y quedar arriba. Así que no, contentos con la gente. Si los resultados son favorables, la municipalidad dará facilidades para asistir al encuentro subsiguiente en Ovalle. El 12 o el 13 de noviembre, jugando de visita en Ovalle, vamos a colocar buses a disposición junto al club para que paguen el 50% de este pasaje a Ovalle y también seamos capaces allá, en tierras lejanas de nuestra ciudad, más de 800 kilómetros, ser capaces también de jugar de local. Si ganamos también en Ovalle y ganamos este fin de semana, Linares está en el fútbol profesional. Una vez más, como se lo merece nuestra ciudad. Las entradas ya están a la venta en la sede del club, Valentín Letelier, entre Yumbel y Chacabuco. Las tarifas son Block J, 6.000 pesos, General, 4.000 pesos, Socios, 2.000 pesos. Se puede comprar solo una entrada por persona y con el respectivo carnet de identidad. Los niños pagan 1.000 pesos. En TV5 Noticias, a continuación el informe y pronóstico del tiempo, el que es preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Veamos cómo está. Es claro, está despejado. Tenemos una mínima de 8 y una máxima de 26 grados. En el resto de la región talca, Cauquén, Esparral, estamos con condiciones muy similares de 8 y 26 grados y totalmente despejado. Te pedimos TV5 Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Recuerde que este fin de semana tenemos que salir campeones, pero campeones de la solidaridad. Muchas gracias, que estén muy bien. TV5, la señal de Linares. Presentó TV5 Noticias, edición central. Visit www. orgasmo。 ¿Se han ganado, ¿ Tan o sea, eladdise? No, el servi. Dispa o un gran 7. ¿Se han ganado, La song. Gracias.